Suscríbete a mi canal y para no perderte ningún vídeo nuevo, importantísimo, activar la campanita para que YouTube te lo notifique. Y ahora, dentro vídeo. Muy buenos a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo-racción. Que no amigos, que no, esta vez no es una vídeo-racción, esta vez es lo que muchos esperaban. Y amigos, voy a probar por primera vez en mi vida alfajores, que no sabía lo que era, pero ahora que lo tengo en mis manos, sí que lo sé. Y esto tiene pinta de engordar solo con la mirada, igual que el dulce de leche. Es más, vienen rellenos de dulce de leche. Vale, ahora me estaréis diciendo, ¿qué mierda de alfajores son esos? Marca Habana, ¿qué mierda es eso? Eso no es argentino, no sé amigos, son los que he encontrado. Así que, si no son 100% argentinos, lo siento. En otra ocasión, pues, compraré en una tienda argentina e intentaré que sean, pues, quizás más argentinos. Pero bueno, aquí están los alfajores, que son, que son, ojo, alfajores rellenos con dulce de leche, cubiertos con merengue, ¿vale? Los blancos que veis aquí y los otros son con cobertura de chocolate. O sea, unos con, por fuera, chocolate y otros con merengue y rellenos los dos de dulce de leche. Yo creo que si me tomo esto, boludo, me hincho, me hincho como un pez globo, boludo. O sea, me como toda la caja, es pequeña, es pequeña la caja, pero me la como entera, me la como entera y ya no tengo que bajar la escalera andando, boludo. Voy rodando ya, porque me pongo como una foca. Nah, ahora en serio, esto tiene que engordar a saco. O sea, ya es que solo ver, fijaos, pero que fijaos en el dibujo que ponen ahí, madre del amor hermoso, pero ¿esto qué es? Tiene pinta de estar muy bueno, tiene pinta de estar muy bueno y lo vamos a comprobar ahora mismo. Pero antes de empezar con el unboxing, ¿no? Y con la prueba de alfajores, quiero deciros que si este vídeo tiene más, ojo, ¿eh? Ojo, más de 15.000 likes, 15.000 likes os pido, ¿eh? Ojo, son muchos likes de Dios, pero si tiene 15.000 likes, dentro de poco tiempo subo el vídeo probando mate, que quizás es el vídeo de probando cosas argentinas que más os gusta, o sea, que más me pedís. Y ahora saltará alguno, el mate no es argentino, me la suda, me la suda, cómeme los huevos. Me da igual que el mate no sea argentino, que no sea argentino, me da igual, me da igual todo. Yo digo que voy a probar mate argentino y voy a probar mate argentino y ya está, boludo, ya está, se acabó, ya fue. Así que si este vídeo tiene 15.000 likes muy prontito, ¿vale? En un par de días tiene que llegar a 15.000 likes y subo pronto, ¿vale? Dentro de poquito subo ya el vídeo probando mate, que ya tengo todo lo necesario para hacerlo. ¿Qué pasa? Que el mate lo voy a hacer mal. El mate lo voy a hacer mal, ya me lo estáis advirtiendo vosotros que no me va a gustar la primera vez que lo tome. ¿Por qué? Porque soy un noob, soy un españolito que no sabe preparar mate y lo voy a preparar como el orto, boludo. Y me va a hacer mierda el estómago y me voy a ir al carajo, a la pija, boludo. A la pija te vas a ir, repajero vos. La concha de tu hermana. Bueno, dejémonos de pelotudear, de boludear, dejémonos de hacer el retrasado mental, amigos. Y vamos a proceder a la abertura de esta caja que, madre del amor, vamos a ver, ¿por dónde se abre esto? Por aquí, por aquí. Hace poco vi a Chris Pratt, ¿vale? El actor, probando cosas argentinas. Vi un vídeo y realmente, ¿pero qué pasa? Estoy bien abierto, ¿ya o qué? Ah, vale, que no tiene ningún cierre de seguridad. O sea, simplemente se abre así y ya está. A ver, a ver, vamos a proceder a la abertura. Ah, ojo, lo estáis viendo vosotros antes que yo. ¡Qué cara! ¿Cómo? ¿Son tan grandes? ¿Qué? Pará, boludo. Pará. Pará, la concha de tu hermana. ¿Qué son seis? ¿Qué son seis solo? ¡Son seis alfajores! Pero yo pensaba, pero yo pensaba que traía por lo menos doce. O sea, que eran más pequeños. Pero esto es enorme, loco. Esto es enorme. O sea, me como uno de estos, me como uno de estos y me muero de colesterol ya. O sea, me muero. La concha de tu hermana, boludo. Esto es enorme. Ahora tengo que hacer un corte porque necesito unas tijeras para... Sí que viene con un cierre de seguridad porque, mira, vienen aquí casi herméticos. Así que nada, tengo que ir a por unas tijeras para cortar este, este envoltorio. Buscando las tijeras, ¿dónde están las tijeras? La concha de tu hermana, las tijeras están aquí, están aquí las tijeras. Ya fue, boludo. Cáchate la boca, cachate la boca y comete los alfajores. Por eso venimos. ¡Ay, que me corto el dedo! La puta madre, casi me corto el dedo, boludo. Y esto, esto una vez abierto aguanta mucho porque yo no creo que me vaya a comer los seis alfajores. O sea, bueno, a lo mejor están muy ricos y me los como ya todos en este vídeo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vale, lo estoy rompiendo, no lo estáis viendo. Vale, aquí están. Aquí están los dos protagonistas. El resto los dejamos aquí. Claro que sí. Aquí están los dos protagonistas. Vale, imagino que este es el de merengue y este es el de chocolate. Aquí los estáis. Aquí los estáis viendo. Vamos a proceder a olerlos. ¡Uh, loco! ¡Loco! ¡Cuánto olor a chocolate! ¡La puta madre! ¡Joder! Huele a chocolate, pero chocolate negro. O sea, el chocolate este es puro, puro. ¡La puta madre! Esto huele a demonio. Huele a demonio chocolatado. ¿Y este? ¡Ah, este es más suave! Este, el olor es más suave porque no lleva chocolate por fuera. Vamos a probar primero este, el blanco, ¿vale? Eh, ok, ok. Lo estoy abriendo. No se ve, es que no se ve, no se ve la cámara. Lo estoy abriendo aquí, a ver. Ah, ojo, ojo. ¡Uh, boludo! ¡Uh, la concha de tu hermana! No, no enfoca bien. Enfócate bien, enfócate bien. Enfócate y mira esto. Mira este merengazo que hay aquí. Madre mía, compañero. Todo blanco. Vale. Lo estoy preparando para darle el primer mordisco a esta delicia argentina, amigos. ¡Ay, madre mía! Primer mordisco, un kilo trescientos más de grasa para mi cuerpo. Que me da igual, boludo. Que me da igual, la concha de tu hermana. Me da igual engordar. Pero yo quiero probar esta delicia argentina. ¡Tío! Los alfajores no son argentinos. Los alfajores son del Congo. Me suda una polla los del Congo. Así te lo digo. Si hay alguien del Congo viéndome, lo siento. Os quiero mucho, pero me la suda que los alfajores no sean argentinos. Seguramente sí que sean argentinos 100%. En esta ocasión sí que son argentinos. No como el mate y como... ¿Qué era lo otro? El bananero y lo otro que probé. ¿Qué probé lo otro? No me acuerdo qué probé. Bueno, dejémonos de tonterías. Vamos a probarlo porque ya van siete minutos de vídeo y aún no lo he probado. La puta madre. Ahí vamos. Ahí vamos. 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 Dios mío, esto es lo mejor que he probado en la vida ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy boludo? Estoy en el cielo, estoy en el cielo Vale, probado este amigos, ahí veis el relleno de dulce de leche Mira, mira, mira que hermoso, que hermoso, se ve buenísimo Este está buenísimo compañeros, relleno de merengue, bueno no es merengue O sea, es merengue pero digamos que está sólido, no es el merengue así espasoso Me acabo de inventar una palabra, no pasa nada Voy a poner esto aquí para comerlo después porque ahora queda poco para la hora de la comida Y como me come a todo esto entero, luego no voy a comer Así que lo voy a dejar esto para después Y ahora vamos a proceder a la prueba del otro Que es solo de chocolate Pero amigos, ya os digo, impresionante Impresionante el sabor de ese alfajor Ahora vamos a probar este que es Mira, 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 mira Este ya tiene pinta de que no me va a gustar tanto Porque demasiado chocolate a mí no me gusta O sea, demasiado, o sea Un poco de chocolate sí Pero demasiado, demasiado No me suele gustar a mí las cosas con demasiado chocolate Pero bueno, vamos a proceder Joder, esto, esto sí que Esto sí que tiene pinta de ser potente Esto sí que tiene pinta de ser potente Fíjate, el grosor, el grosor Que esto es como dos galletas Oreo ahí juntas El grosor de este, de este alfajor La puta madre que me llegó a recontraparir, boludo O sea, voy a flipar, eh En este vídeo no estoy mirando mucho la cámara Estoy mirando un poquito más abajo Porque esto le tengo mi cara y me estoy viendo O sea, mientras estoy grabando Me estoy viendo la cara de pelotudo que tengo Y realmente, o sea, ya fue, boludo Me voy a la pija Cara de orto que tiene, boludo La cara de orto que pongo en todos los vídeos Y yo no me doy cuenta Bueno, amigos Vamos a proceder a la prueba de este alfajor De relleno de dulce de leche Pero chocolate todo por fuera Ya lo estáis viendo Vamos allá Joder La puta madre ¡Menuda bomba! ¡ haven, 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 haven ¡Gracias! A ver, boludo, guacho, pibe Decime, decime ahora, decime ahora ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? La puta madre Que me llegó a parir, boludo Esto es la puta gloria Esto es el cielo, boludo Esto es lo mejor que he probado en mi vida, los dos Me gusta más este, me gusta más El blanco, que se le están cayendo Las partes, me gusta más, me gusta más este Porque es un poco más suave Este es un poco más bomba, ¿no? Con el chocolate y tal Pero amigos, esto es lo mejor que he probado En la puta vida, de verdad os lo digo Es el mejor dulce que he probado en mi puta vida Ya de verdad os lo digo O sea, de verdad os lo digo Habana, no sé qué marca es esta No sé si es marca española, si es marca argentina Si de esta marca lo tenéis allá Pero de verdad, buenísimo O sea, buenísimo, y me imagino que alfajores Habrá muchos tipos, no solo estos dos Habrá rellenos de otras cosas Y sobre todo Recubiertos de otras cosas Me lo imagino, me lo imagino, pero realmente ¡Wow! O sea, riquísimo De verdad, riquísimo O sea, joder ¿Por qué he estado viviendo? O sea, tengo 27 años Aunque no lo parezca, tengo 27 años ¿Dónde han estado estos 27 años los alfajores? ¿Por qué los pruebo ahora después de 27 años de vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me castiga de esta manera? Bueno amigos, pues hasta aquí Hasta aquí la prueba de alfajores Por primera vez ¡Wow! O sea, de verdad Impresionante La mejor La mejor El mejor vídeo de probando cosas argentinas Que he hecho hasta ahora De verdad Me ha encantado Y esto me lo voy a comer todo por la tarde Y mañana Si me notáis la cara un poco más hinchada Es porque, bueno, pues Me he comido como 700.000 calorías en una hora Hay que comer sano, amigos Comer sano, ya sabéis Primero un alfajor Después una manzana Después otro alfajor Después un plátano Y así, así Variando un poco Comida sana Un poquito de ejercicio Para no ponernos Pues lo que viene siendo obesos ¿No? Y luego pues Vienen los apechusques Los apechusques ahí de pecho Por todo el colesterol Después de estas advertencias médicas Amigos Aquí acaba el vídeo De verdad Me ha encantado Y espero que a vosotros también Os haya gustado este vídeo Y diréis La puta que te parió 10, 12, 13 minutos Para probar dos alfajores Serás cabrón Serás pelotudo La concha de tu hermana ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer, boludo? ¿Qué le voy a hacer? Soy así Me enrollo más que una persiana Amigos Si os ha gustado Os pediría realmente Muchísimo Muchísimo Apoyo A este vídeo ¿Para qué? Para que suba el siguiente Probando cosas Que va a ser El de probando mate Así que ya sabéis Reventadme por todo el like Si queréis que pruebe mate Y ya está, amigos Me despido Como siempre Como venido me voy Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias a todos Un besito en la frente Y adiós Ha 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 Un besito en la frente